¡Hola! Bienvenidos, soy Leo Acero y este es un nuevo video final Fantasy VFuse. Vamos a hablar de algo que... vamos a volver a lo futurista. Después de mucho tiempo hablaré algo futurista. ¿Por qué no lo hice antes? Porque el Hiroki skip, skip, skip y me hacía como un vendedor de humo y eso se tiene que ir en otro canal, no acá. Yo no vendo humo. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se va a venir dentro de un mes, me hipico, a lo sumo dos. Vamos a hablar de la nueva categoría de unidades que se va a venir que es la Neo Vision Plus. Sí, vendrá otra cosa, otro cristal. Bueno, ahí les voy a mandar toda la información disponible que tengo sobre las Neo Vision Plus. Y vamos a hablar también de los bonus eggs que son aplicables para unidades viejas y también vamos a hablar qué unidades van a tener el despertar Neo Vision Plus y posibles unidades también. Muy bien, vamos a arrancar con esto. ¿Qué tenemos aquí? Bien, hay un evento para conseguir una perla azul, azul, no sé cómo se llama esa piedra, pero para despertar a una unidad Neo Vision hay que utilizar 300 de estas perlas azules y solo se consiguen en este evento de batalla. Difa tiene uno con rofushinra y este lasgo el que es de la ruina de esper tiene el suyo. Eso sí, hay que farmear gente, 300, 300 perlas y si no lo batalla cuando termine la fecha de el banner de seguridad. No sé si va al coso de las llaves, pero por el momento hay que farmear sí o si 300 perlas para llevarla a Neo Vision Plus. Pero no se preocupe, no hace falta llevarlo a X3. Con que este X0, X1, X2, X3 se puede llevarla igual. Ahora, ¿qué privilegio tiene la Neo Vision Plus? Bueno, una de las cosas es que los parámetros llegan en vez de hasta 400, hasta 600 por ciento, lo cual eso queda God. Así que vayan preparando unidades de ataque y magia mil. No, jejeje, mil no, 20 mil. 20 mil es una locura. Yo llego a ver ese número y me voy a agarrar un infarto, porque yo soy manco. Free to play. Bien, otro de los privilegios que va a recibir la Neo Vision Plus es que ahora el nivel máximo es 130 y si eso sumamos los catillones que aumentamos con el nivel, se va a 140, lo cual es un muy buen nivel. Eso sí, otra de las cosas que tiene la Neo Vision Plus, que es al llevar a X3 esa unidad, va a instalar una habilidad especial, que solamente se puede equipar a ciertas unidades porque tiene un tag en específico. Así que ya cuando llegue a Neo Vision Plus al global, ya pronto estaremos dándonos cuenta. Otra de las cosas es que el estallido límite ahora de nivel 40 pasa al level 50, así que preparen su buen daño límite porque vamos a sacar bastante. Y, obviamente, como hemos dicho, una habilidad que se destraba en X3 porque se destraba al llevarla a Neo Vision Plus un quinto casillero en la parte de habilidades. Y ahora se lo voy a mostrar. Acá está. ¿Ven cómo está este Lastwell? Está con un quinto casillero de habilidad. Lamentablemente no se le puede equipar cualquier habilidad. Solamente habilidades ex de unidades Neo Vision Plus. No sé si vendrán habilidades separadas, pero de llegar a venir parece que vamos a tener que gastar lápices o Money. Eso sí. Tienen tag, como vengo diciendo, y solo se puede equipar habilidades ex. No se puede equipar cualquier otro tipo de habilidad. ¿Qué habilidades puede haber en estas? Hay aumento de ataque o magia flat. Así que ya con eso les digo todo, porque tienen un tag. Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Denme un segundito. Bien. ¿Qué tenemos acá? Ahora sí. Las unidades ex bonus, que aplica principalmente a las unidades viejas o las primeras unidades Neo Vision Plus. Digo, Neo Vision Plus. Ya quisieran ser Neo Vision Plus, pero están nomás olvidados. Estamos hablando de Cloth, Kakakstar, Firion, Rhyne, Solfuego, Fina Daisy, Fisalis, Iris, la primera obviamente, Cabran y Madame Del. ¿Qué pasa ahora? Hagan lo que hagan. No hagan copias de X2 o X3 de unidades viejas. ¿Por qué? Porque las habilidades ex o bonus ex requieren fragmentos y además de la perla de ascensión, de la trascendencia. Pero principalmente fragmentos. Sí, porque sé que muchos lo habrán llevado a X2 las copias para poder trabar el tique rojo, pero no vale la pena, gente. ¿Por qué no vale la pena? Porque les traban habilidades y aumento de parámetros, aunque sea poquito, pero mejoran tres habilidades por lo menos. Ya que después, si quieren que en otro video lo diga, lo vamos a ver. Muy bien. Ahí les digo, con respecto a las unidades ex. Tenemos que sí o sí la unidad en sí tiene que estar en X3, en este caso, a diferencia de las Neo Vision Plus. Estas unidades tienen que estar sí o sí en X3 para aplicar esto. ¿Qué le pueden mejorar? Le pueden mejorar la vitalidad, el ataque, la defensa, la magia, el espíritu y el power mana o PM, como quieran decirle. Y tres de sus habilidades. Ojo, que sí, esto mejora al hacer, por lo que tengo entendido. Así que, lo que más van a regar, van a hacer con las habilidades. ¿Qué recomendaría yo? Primero suban los parámetros y después las habilidades. En mi punto de vista, por lo menos, hasta que no escuche la opinión de los otros, no podemos decir nada. Pero sí tiene que gastar casi un total de 890 fragmentos. Muchísima cantidad. Así que, gente, y ahora les voy a mostrar el otro cuadro. Ahí está, ven acá. Acá tiene tres habilidades o tres o todas las habilidades que tienen de status base. No va a subir mucho, pero yo creo que es preferible utilizar las habilidades primero, cosa que así después vayan por los parámetros. En total, estas habilidades abundan, abundan y abundan. A mí, por ejemplo, este Rain ya me ha salido más de 45 veces, por lo cual creo que voy a revelar todas sus habilidades en un tris. Bueno, gente, ya ha hablado esto. Ahora vamos a hablar de qué unidades van a venir en Novision Plus, quiénes pueden despertar y posibles despertares. Espero que con el último estén atentos por lo que les voy a decir. Bien, vamos con lo primero. Estas son las unidades que vendrán con despertar Neovision. Primero en la lista aparece Laswell de la la ruina Esper. Bueno... Raro Rollaswell y no Rain o Fina, ¿no? Rarísimo. Después aparece nuestra bella waifu oscura, fina, oscura, con una espada. Además de sus serpientes que me dan ganas de ser sus serpientes. Ah, re zarpado era. Irene, ¿quién también está? ¿Aparece Ryswell o caballeros de Gransel Paladín? Todavía me parece que va a estar en este evento de la ruina de Esper. Qué increíble, ¿no? Y vamos a tener un par de colaboraciones. Vuelve de colaboración con War of the Vision. Aparece, no León, no aparece Mont, sino Stern. Justo mi favorito. ¡Me va a obligar a pulear por él! No sean malos. Vamos a ver qué tan bueno está. Después aparecen dos de Xenogears. Aparece María, sorpresa para muchos. Y creo que muchos van a pulear por él. ¡Fey! Yo creo que muchos van a tirar por él. Ya aparece la más reciente, Snoblinka. Con... O Omega Snoblinka, mejor dicho. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo voy a pulear por este par de unidades? Bueno, ahora vamos a mostrar también quiénes son las unidades viejas que van a recibir su despertar Neo Vision Plus. Bueno, principalmente primero aparece Tifa. Y si tengo entendido, Tifa Avalancha va a venir gratuita. Así que para que la llevemos a X3 y podamos llevarla a Neo Vision Plus. Después aparece Graf. Para los que no sepan, también es de Xenogears. Yo no lo tengo, así que lamentablemente Fzota por mí. Aparece, sorpresivamente, varias unidades viejas. No sé si seguirán siendo utilizables a estas alturas. Pronto lo averiguaremos. Aparece Squall, el que tiene la Neo Vision grosa de luz. ¿Qué hace Dioxus ahí? Llegaste muerto al Global y seguirá siendo muerto. No va a cambiar nada que Dioxus tenga Neo Vision Plus. Opacado por... Opacado por Ibara. El macho Alpha Zephyroth yo creo que también va a terminar muerto, lamentablemente. No le dan el cariño que merece. Aparece Ryswell, el primero. Y aparece Reino Oscuro. Ojalá le den más cariño porque siempre me gustó esa unidad. Bueno, gente. Y ahora atentos porque acá va a haber tema de debate. ¿Qué unidades que no están anunciadas podrían despertar Neo Vision Plus? ¿Posibles despertares? Sí, gente. Tenemos unidades de Clash of Will que tendrían que también tener su Neo Vision Plus. A ver si adivinan qué partícula tienen. Chubi, Ibara, Elena, Ritz, Hyou y Gélido. Me hubiese gustado incorporar también a... A Yabrea. No sé si va a valer la pena incorporarla en el medio de esa lista. A ver si tienen alguna... A ver si tienen una pequeña idea de qué puede ser... La casualidad de estas unidades que están acá con las que ya han pasado en la lista. A ver si tienen alguna pequeña idea. Sí, gente. Son... Unidades Premium. Sacando a Elena que no es Premium pero... Y tampoco a Yabrea. Pero... Si recuerdo bien en la lista que puse anteriormente... Eh... No blinca. Increíblemente... No sé si es Premium o no. Pero... Estas unidades, ¿se tendrán a despertar Neo Vision Plus? Yo creo que para futuros Clash of Will, yo creo que deberían. Así que vamos a ver si Hiroki se acuerda de las unidades de Neo Vision de Clash of Will y las hace Plus. De ser así. Y vamos a ver qué unidades podrían llegar a venir como Neo Vision Plus. Ahora que... Ahora que pregunto. John, que fue una de las unidades ganadoras. ¿Posible Neo Vision Plus? O no. Pronto averiguaremos... O qué... Tendremos de qué preparar. Bueno, gente. Esto es lo que tengo sobre la mesa sobre las Neo Vision Plus. Sobre los Borus X. Y qué unidades podrían venir. Así que, gente. Espero que esta información les haya servido de útil. Si bien ya Kamikiro había hecho su video, pero... Muchos videos que... Yo puse en encuesta. A pesar de que Kamikiro ya había hecho su video informando de esto. La comunidad quería... Mi aporte. Increíble. Lo cual, agradezco mucho. Me encantan hacer estos videos. Espero seguir haciendo más. No sé si seguiría siendo... Profesional. Veniendo... Uno. Pero... Yo creo que... Vamos a averiguar... Qué se viene más después. No sé si nos vendrán con alguna otra trampita también. Ya veremos... Qué nos depara este futuro. Porque dentro de... Uno y pico o dos, tal vez... Vienen estas unidades. Así que, gente. Ya saben. No guarden copias de unidades. Directamente. Hagan las perlas. Nada de llevar copias de X2 con tal de tener un ticket rojo. No, 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 no. Porque si no van a perder mucho. Y si quieren que haga un video. Qué habilidades plus pueden mejorar estas unidades viejitas. Eh... Dejenlo acá en los comentarios. O si no. Directamente armé una encuesta. Yo sé que la mayor va a decir que... Haga por favor informes con respecto a esto. A ver si vale la pena mejorarlos o no. Pero... No van a tener la mejora. Van a seguir siendo olvidadas... Estas unidades. Bueno, gente. Ahora sí. Eso ha sido todo. Los saluda Leo Acerols. Y nos estamos viendo en el próximo video o directo. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.